Vamos a entrar a otra vanguardia, también formalista, porque va a buscar experimentar con la forma y el color, pero vamos a ver que el futurismo tiene grandes diferencias con respecto al cubismo. Hay una gran diferencia que a continuación la vamos a decir, pero primero me gustaría mencionar el contexto histórico de la Italia de los primeros años del siglo XX, que después va a evolucionar una gran industrialización, especialmente el norte de Italia, donde la estética de los futuristas va a seguir enfocada en el estudio detallado de la forma, pero acá vamos a encontrar algo que no habíamos visto en las demás vanguardias. Imagínense ustedes ser italianos y querer dedicarse al arte, después de Miguel Ángel, después de Leonardo, después del barroco. Esto es como querer dedicarse al fútbol y ser hijo de Messi, ¿no es cierto? Bueno, eso le pasaba a los italianos, hasta que algunos van a plantear una ruptura total con el peso de la tradición. Por eso, en el manifiesto futurista de Marinetti, que fue un poeta y un escritor, va a plantear quemar los museos, va a proclamar que un automóvil es más bello que una escultura helenística, va a plantear una ruptura lisa y llana con la tradición. Eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, los temas del futurismo van a ser temas totalmente nuevos para lo que es la pintura, porque va a encontrar la belleza en la máquina. Por eso es tan importante para un estudiante de diseño, porque ustedes saben que en la actualidad, incluso hoy, la mayoría de los autos alemanes, japoneses y de cualquier lugar del mundo donde se suelen diseñar. ¿Dónde están los estudios de diseño de automóviles más importantes del mundo? En el norte de Italia. De manera tal que el futurismo es una vanguardia que podemos tomarlo como un antecedente importante del diseño industrial. Del diseño industrial que después, a lo largo del siglo XX, va a tener un gran desarrollo. Porque justamente este movimiento de vanguardia, rupturista, con la tradición histórica de lo que es Italia, va a buscar la belleza en lo que en el siglo XIX no se consideraba que podía ser bello, en la máquina. Entonces, el contexto cultural, histórico, es la creciente industrialización de Italia. El norte de Italia se va a industrializar en forma tardía con respecto a otras regiones de Europa. La industrialización va a venir luego de la unidad de Italia, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, y vamos a encontrar un desarrollo importante de la industria automotriz, aún hoy, ¿no es cierto? Que las grandes fábricas de automóviles que están en Turín es un centro neurálgico de la industria automotriz. Turín, así como para la industria japonesa, es Nagoya. Nagoya, para Toyota, es la FIA Turín, ¿no es cierto? Entonces, vamos a encontrar que es un entorno industrial, los futuristas van a encontrar una fascinación por la industria, a tal punto que después muchos van a adherir, años después, cuando llegue el fascismo al poder, van a adherir a Mussolini. Esto es interesante, como los artistas de vanguardia van a adherir a un régimen totalitario como el fascismo. Entonces, las primeras proclamas del futurismo, a principios del siglo XX, porque se desarrolla antes que el fascismo, van a plantear justamente la belleza de la máquina. Van a estar fascinados por el movimiento, por todo lo que es dinámico. Entonces, esto es de algún modo el contexto cultural del futurismo. Ahora vamos a ver los temas, la pintura, el color, la forma puntualmente, pero en el siguiente video. Así que vamos a un corte. Gracias. 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 Gracias.